Ahora, Pulpo, esta Navidad y Año Nuevo es básico el calzón rojo. Sí, ver hoy, sacar a orear sus petacas. Pero lo más importante es contar con un buen look. Y estas bellas damiselas nos enseñan cómo lucir un buen corte de pelo. Hoy les voy a enseñar a cortar un poquitico la capuz. Yo me corto la capuz, yo sola. Entonces, mi amiga, agárgame, va a servir como modelo, aprovechando que se lo quiere cortar, para que ustedes vean. Está enojada. Es importante poner el pelo así. Ok, ¿y el fleco? Hacia el frente. Mejor que se lo deje así el fleco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo cogemos así. ¿Y cómo lo agarramos? Entonces, lo doblamos así. Qué uñotos. Hacia este lado para que nos dé así como en B. Entonces, cortamos suavecito. Al revés, ¿cansar? Y listo. Ya después no... Machi, tú me cortaste la capuz. Ay, machi, se lo miran. No, no, no. Oigan, esa estilista con esas uñotas, yo creo que sí es prista. Seguro, seguro, seguro. Y ¿sabes qué, Vero? No es la primera vez que le cortan algo y queda mal. Eso le pasa por usar tijeras de punta chatita. Igualito le pasó a Dame. ¿Con su copete? No, 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 no. Oye, pobre. O sea, quedó más recortada que el presupuesto del INE. No. No, no, no es cierto. No, no es cierto. Nada quedó tan mal como el INE, no. Ay, Vero. A mí me pasa muy seguido cuando me corto el copete. ¿Perdad? Pélvico. ¡Qué asco! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.